Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo, Luzal. Conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los Encuentros de Diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Este es el sexto episodio de nuestra séptima temporada y hoy nos acompaña Dea Restrepo. Dea es diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es especialista en creación multimedia de la Universidad de los Andes, máster en Artes Mediales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y la Universidad de Chile, magíster en Diseño de Interacción y Diseño de Experiencia de la Universidad Oberta de Cataluña. No sé si lo dije bien. Doctora en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas y pasantías en la Universidad de Barcelona. Postdoctora en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Santo Tomás y pasantías en la Universidad de Guadalajara. Ha dedicado más de 20 años al estudio de la mente humana desde la ciencia cognitiva, en lo cual ha podido publicar múltiples artículos y realizado numerosas ponencias y conferencias en eventos de nivel nacional e internacional. Sus concentraciones en investigación oxilan en varios nodos que permiten robustecer escenarios de análisis de sus hallazgos a nivel investigativo. Estos son modelos conceptuales y modelos mentales, perfiles de motivación, cognición del diseño, design cognition, pseudociencia de la multimodalidad, perspectiva sistémica de la creatividad y escenarios desde la sociología y otras áreas del conocimiento como comunidades de práctica, teoría social de aprendizaje e industrias culturales y creativas, tecnologías emergentes para el desarrollo de experiencia. Ha sido directora de múltiples proyectos de consultoría con entidades gubernamentales como son Ministerio de Cultura, Ministerio de TIC, Ministerio de Industria y Comercio, Alcaldía Mayor y Secretaría Distrital de Desarrollo y Cultura, en donde traslada sus hallazgos investigativos en escenarios comunitarios en distintos ámbitos como son el sector cultural y creativo, la política pública, el sector productivo y mujer. Sus más recientes publicaciones se enfocan en comprender la manera en la que opera la mente humana en los procesos de aprendizaje o de diseño. Es miembro activa del Grupo de Investigación Estudios de la Imagen del Área Académica de Diseño Visual Interactivo. Es directora de equipos de investigación interinstitucional conformado con el Grupo de Estudio de Diseño Sociocultural de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Grupo de Estudio y Laboratorio de Cultura Digital y Museografía Hipermedia de la Universidad Coplutense de Madrid, en España. Ha desarrollado múltiples investigaciones. Actualmente desarrolla financiadamente dos investigaciones. Relación entre los modelos mentales y conceptuales en la enseñanza de aprendizaje del diseño, que desarrolla junto con el equipo de la Universidad Javeriana, en Bogotá, y experiencia extendida en modelo de museografía virtual, que lidera junto con el equipo de la UCM. Es profesora del Doctorado en Diseño, Arte y Ciencia de la UTADEO y líder de líneas de investigación en las áreas de biocognición y performatividad algorítmica. Dea, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Johanna, y un gusto y un saludo para todas y todos. Bueno, el día de hoy, bueno, ustedes se dan cuenta que con Dea podríamos hablar de muchísimas cosas. Ella tiene un perfil, un mundo, unos proyectos fantásticos que a mí siempre me ha gustado. He tenido la oportunidad de trabajar con ella en diferentes proyectos y me encanta, me encanta trabajar con ella. Pero hoy vamos a hablar de un mundo, digamos que pequeñito dentro de toda esa cosmovisión que tú tienes y es Tadeo Lab. Otra de esas capas de todo lo que tú trabajas y haces es la dirección, la coordinación de ese mundo, diría yo, que se llama Tadeo Lab aquí en la universidad. En principio me gustaría cómo poner en contexto a nuestra audiencia. Si algunas personas ya habrán escuchado nuestros podcasts antes, otras personas no. Entonces es importante contarles que este podcast viene como un pequeño proyecto que está dentro del gran sombrero del Observatorio en Diseño y Creación. Y durante la séptima temporada nos hemos enfocado por preocuparnos por la noción de laboratorio en creación y diseño. Nos interesa preguntarnos qué entendemos por laboratorio, cómo estamos haciendo estos laboratorios. Digamos que la noción de laboratorio en la creación no es algo nuevo, no podemos decir que acaba de aparecer, pero sí digamos que es algo que está explotando de manera como exponencial en muchos espacios y nos preocupa como observatorio entender eso. Entonces hemos entendido que el diálogo que nos permite tener un podcast y en este caso nuestro podcast, pues puede ser un lugar interesante para aprender de esos laboratorios. Entonces la idea de cómo es el laboratorio en las áreas de creación, esas metodologías, esa noción de la creación experimental, que se vuelve común y recurrente para muchas de nuestras áreas, está aplicada de una manera muy específica en cada uno de los laboratorios. En este caso y el día de hoy invitamos a DEA, pues a discutir sobre lo que está pasando en Tadeolab. Para empezar, nos gustaría preguntarte a qué nos referimos con un laboratorio en diseño y creación. Vale, pues digamos que tú ya lo venías diciendo en tu introducción, pues me parece importante tener en cuenta que este no es un concepto nuevo, es un concepto que se viene desarrollando desde hace más de 20 años en distintos espacios universitarios a nivel internacional. Pero particularmente la propuesta que ha hecho la Universidad Jorge Tadeo Lozano fue crear una unidad estratégica que permitiera integrar todas las facultades de la universidad y que a través de esto se pudieran hacer procesos de experimentación, que digamos que es la base de los procesos de creación y de diseño propiamente, y que esto pues proporcione a su vez que haya una multidisciplinariedad en los proyectos que se ejecutan allí desde las múltiples miradas de estudiantes, profesores, profesoras que hacen parte del Tadeolab y que lógicamente están proponiendo ideas nuevas, alternativas de solución nuevas y brindando seguramente cambios en ciertas comunidades en particular en donde se ejecutan estos proyectos. Entonces tal vez para contestar de manera directa tu pregunta sería un espacio de experimentación que utilizamos tanto internamente con los estudiantes y facultades en la universidad como externamente en toda una serie de procesos de consultoría, toda vez que como lo mencionabas en tu amable presentación, tengo el honor de dirigir muchos proyectos de consultoría en donde desarrollamos proyectos particulares con comunidad, en donde esa experimentación se vuelve real y se materializa en hechos concretos para la gente. Dea, cuando estamos hablando sobre todo en estas exploraciones desde estas disciplinas creativas ¿hay algún tipo de metodología específica o predominante que se utilice en estos laboratorios? Pues lo primero que hay que decir es que el diseño como tal ha venido teniendo una serie de evoluciones en los aspectos metodológicos y cuando estamos hablando particularmente de la metodología o de las metodologías del diseño, podemos encontrar múltiples facetas y alternativas para poder intercambiar ideas y puntos de vista entre las personas. He tenido la suerte y el honor de poder dirigir muchos proyectos con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Desarrollo, con otra serie de entidades del sector público y también privado en donde el diseño se hace muy importante porque ya el diseño deja de ser o toma un poco de distancia frente a esa concepción racionalista que existía en los años 70 y hasta, diría que hasta el 2000 en Colombia por lo menos en donde se hacían productos, donde se hacía gráfica, donde se hacían artefactos realmente y empezó a entender que el diseño también es una forma de pensamiento y a partir de eso pues lógicamente empezó a desarrollarse y a entenderse que socialmente el diseño puede brindar aportes en distintas áreas del conocimiento, no necesariamente en la creación de productos o de servicios, sino también cosas tan sencillas, Johanna, como hacer política pública o unir a un grupo de personas, a un grupo de artesanos para que tomen decisiones que favorezcan a su sector. Cosas de ese estilo que uno pensaría que es un área un poco estéril para poder desarrollarlo, por el contrario lo que brinda es una alternativa para que surjan ideas y a partir de eso lógicamente se desarrollen procesos de comunicación y lo que más me emociona a mí por lo menos es poder visualizar la complejidad en esos procesos. Entonces digamos que el diseño por supuesto proporciona toda una serie de metodologías y de métodos para poder desarrollar cosas. Dentro de esos métodos hay métodos que son muy clásicos y tradicionales que hemos escuchado tú y yo toda la vida, como por ejemplo el doble diamante o el design thinking y cosas por el estilo, pero también empiezan a aparecer cosas absolutamente novedosas y que empezamos a utilizar ampliamente en los distintos ejercicios con comunidad como es el diseño sistémico o el systemic design toolkit o el gigamapping o cualquier otra de estas áreas que empieza a analizar lo que se llama o lo que se denomina la corriente generativa del diseño. Entonces desde allí se puede tener en cuenta muchos elementos que sin duda brindan alternativas metodológicas para ejecutar cambios sociales pero también cambios de productos si fuera necesario. Dea, te escucho hablar. Nosotras pues hablamos un poquito antes de grabar el episodio sobre un poco la manera en que íbamos a guiar la charla, pero se me ocurre una pregunta con lo que tú dices y es, de alguna manera tenemos como unos lugares primigenios del diseño en el siglo XX, donde estamos en el hacer, donde el taller es el aprender haciendo. ¿Podríamos entender la experimentación del laboratorio casi como un 2.0 del diseño, como un diseño que evoluciona a unos procesos mucho más evolucionados, pues digamos repitiéndome, un poco más sociales, un poco más trascendentales para la humanidad? Sí, digamos que lo primero que yo aclararía es que yo no creo en la trascendencia de las generaciones del diseño. A mí me parece que como todo proceso de crecimiento, el diseño pues tuvo una primera etapa que es desde la posguerra en adelante, en donde se empezó a hablar como de una línea muy racionalista, luego una línea muy pragmática, posteriormente una línea muy fenomenológica y al final una línea que tiene que ver con lo generativo. Pero en línea con lo que tú estás planteando, hay unos aspectos que a mí sí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, poder identificar que los procesos de experimentación ya no son solamente experimentación material, sino también empieza a ser un proceso de experimentación simbólica, en donde el proceso de pensamiento y de creación colectiva empieza a cumplir con un rol determinado dentro de un marco social que permite hacer conversación, que permite hacer proyectos juntos, que permite crear, etcétera, etcétera. Y eso hoy en día, pues obviamente nosotras como diseñadoras le damos mucho énfasis a eso, pero creo que todas las etapas del diseño, desde el producto hasta el servicio, hasta el cambio social, hasta el cambio de comportamiento de los seres humanos, pues digamos que todo esto me parece que son distintas etapas que va desarrollando el diseño y es absolutamente legítimo que cualquier diseñador elija un camino determinado en cualquiera de estas líneas. Entonces, creo que muy en línea con lo que planteabas, sí creo que los talleres de experimentación, los talleres makers, los talleres hackers, están teniendo una tendencia alta hacia proporcionar transformaciones sociales o cambios de comportamiento en línea con la orientación generativa del diseño. Súper, fíjate que eso me hace pensar un poco como en las inquietudes que uno empieza a encontrar en el aula de los más jóvenes, aquellos que están empezando su carrera. Yo siento que los intereses de aquellas y aquellos que estudian diseño van cambiando y que si bien posiblemente su lugar de entrada es el artefacto, su lugar de salida empieza a ser otro, sus preocupaciones, sus intuiciones y encuentro en lugares como Tadeo Lab y como otros laboratorios que tenemos, un espacio donde encuentran ese lugar para explorar cosas que posiblemente en la formación tradicional pues son más difíciles de acceder. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que los intereses de los estudiantes han venido cambiando históricamente en la medida que también el diseño va evolucionando. Entonces, por supuesto, puede notarse como los diseñadores en la actualidad que tenemos en nuestras aulas empiezan a preocuparse por temas como la mujer, como el hambre, como la paz y cosas, o sea, problemas que son ultra complejos o se denominan así en la teoría y que lógicamente ellos no van a poder con un proyecto solucionarlo. Entonces, es como entender que el diseño no es un mesías que soluciona problemas del mundo, sino que se sitúa en comunidades particulares en donde puede transformar el estado de los problemas en función de algo que los estudiantes pues empiezan a preocuparse como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que los estudiantes empiezan a completar una serie de pasos muy interesantes desde mi punto de vista y empiezan a darle una relevancia mayor socialmente hablando a lo que es el diseño. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa mirada, a mí me parece fantástico que nuestros chicos y chicas estén pensando en eso. Súper. Ahora hablando, digamos, muy específicamente de Tadeo Lab, ¿cómo funciona Tadeo Lab? Yo siento que es importante también contar lo que pasa ahí, esa dinámica que a veces pues está encerrada en las dinámicas internas, pero que es importante que otros escuchen. ¿Cómo funciona Tadeo Lab? Bueno, lo primero que yo quisiera anotar frente a Tadeo Lab es que Tadeo Lab es el laboratorio de la Tadeo. Es decir, es el lugar en donde todos los laboratorios de la universidad se convocan para que puedan tener procesos de experimentación, algunos proyectos, algunos escenarios de interacción con las demás líneas estratégicas que manejamos en la universidad y adicionalmente pues tener un espacio en el cual podamos convocar a nuestros estudiantes y a trabajar juntos entre nosotros allí en el Tadeo Lab. Entonces digamos como que eso es lo primero. Lo segundo sería bueno anotar que es una unidad estratégica que hace parte de la vicerrectoría académica. Por tanto, junto con el doctor Felipe César Londoño, hemos venido trabajando en un modelo diferente de Tadeo Lab en el cual se puedan privilegiar tres áreas en específico. La primera área es un área de lectividad transdisciplinar en la universidad. Tenemos actualmente de administración directa del Tadeo Lab ocho asignaturas y de administración a través del programa de diseño industrial seis asignaturas que son denominadas conexos. Estas 14 asignaturas cumplen con un rol de poder brindar conexiones con las líneas de investigación de la universidad, con las propuestas creativas y de desarrollo multidisciplinar que se desarrollan en las asignaturas y adicionalmente tienen una característica fundamental y es que tienen un enfoque de creación de proyectos. Entonces, pues digamos como que el estudiante tiene la gran posibilidad de interactuar con otros compañeros, con otras compañeras de otras asignaturas, de otras carreras, perdón, y a partir de esto, pues poder generar proyectos que tienen enfoques en comunidades particulares. Entonces, ese lo mencionaría como la primera línea. La segunda línea es de trabajo con el medio. Entonces, hacemos múltiples ejercicios de consultoría con ministerios, con secretarías, con alcaldías y muchas áreas dentro de estas entidades que acabo de mencionar en los cuales tenemos posibilidad de aprovechar los conocimientos, las experiencias y esa característica interdisciplinar que se desarrolla en estos espacios para poderlas llevar al sector real de una manera, digamos, como clara. Esto, pues se ha podido desarrollar porque aquí en Latadeo pues somos reconocidos nacionalmente por ser muy buenos en temas como el emprendimiento, la innovación, el desarrollo, el desarrollo de política pública y muchas otras áreas del conocimiento que privilegian y pueden dar cuenta de apoyo a comunidades específicas dentro de contextos realistas. Y un tercer y último y última línea estratégica es la unión con otras áreas estratégicas de la universidad para la creación de proyectos de impacto, tanto en la universidad como fuera de ella. Entonces, trabajamos de la mano con la oficina de consultoría o con mercadeo o con educación continua o con la vicerrectoría de investigaciones o con cualquier área de la universidad con el propósito de poder brindar mejores alternativas a nuestros estudiantes y a su vez poder llevarlo también y poder robustecer nuestra manera de entrar en un mercado tan complejo como es el mercado real. Entonces, esas serían como las tres líneas y el gran objetivo, cierro con eso, es poder convocar a todos los distintos laboratorios de la universidad a trabajar con el Tadeo Lab y a poder brindar su conocimiento, su experiencia en proyectos con comunidad. Súper, a mí me encanta escuchar esa idea un poco de salir de la universidad, porque a veces, y creo que ha sido una de las grandes taras que hemos tenido las universidades en este siglo, y es que nos hemos ensimismado, como que nos miramos mucho el ombligo, nos hemos vuelto endogámicas, hablamos muchas cosas, pero el contacto con el afuera, con la sociedad, con el gobierno, con las empresas, se nos dificultó por algún tiempo y siento, con lo que tú nos explicas, que Tadeo Lab se convierte en un puente que le permite a la universidad transitar y que otros transiten hacia nosotros de manera que podamos entablar un diálogo, además, muy enriquecedor para los estudiantes, ¿no?, porque no van a salir desconectados de la realidad. Sí, sin duda, sin duda este proceso se está desarrollando y con lo que tú estás mencionando me hace mucho sentido algunos proyectos que venimos elaborando con distintas oficinas en la universidad, en las cuales no es solamente la población que tenemos actualmente en la universidad de estudiantes, sino es pensar en otras tipologías de estudiantes, tanto niños como seniors, personas adultas, mayores, que quieren continuar su proceso de formación como un escenario, digamos, como de retiro. Entonces es absolutamente válido y enriquecedor poder tomar todas esas experiencias y poderlas llevar a cabo, pero sin duda llevar a la comunidad las experiencias que tenemos en el aula, y yo creo que ese es uno de los propósitos de los proyectos que desarrollamos en el Tadeo Lab, porque cuando yo llego a la dirección del Tadeo Lab, una de mis preocupaciones es que los escenarios maker tienden a ser un poco ficticios frente a la manera en la que resuelven algunas cosas. Entonces es darle sentido, y yo creo que hay un movimiento a nivel nacional muy importante en donde ya se le empieza a dar un proceso cada vez más robusto a los escenarios maker y hacker que hacen que la preocupación por la otredad, digamos, como que sea un punto de arranque para todo el desarrollo de proyectos. Entonces creo que los laboratorios vienen evolucionando de una manera muy positiva y tengo la suerte de poder hablar con muchas, más de 150 laboratorios maker en Colombia en donde tienen múltiples ideas, hacen fabricación de herramientas, de productos, incluso prestan servicios, nos ayudamos entre todas y todos, y es maravilloso, digamos, como la comunidad que hay alrededor de esto. Y darnos cuenta que tenemos focalizado otras áreas y otros perfiles de usuario de estos laboratorios como son niños o adultos mayores, como mencionaba anteriormente, pues también da una posibilidad muy interesante para podernos reinventar el discurso que estamos haciendo de un laboratorio maker con un niño o con una persona que se le dificulta la tecnología como es una persona mayor. Entonces, lógicamente, estos procesos se vuelven muy interesantes, muy enriquecedores y tienen distintos perfiles que pueden llevar a cabo escenarios de intercambio entre los estudiantes, sean nuestros estudiantes actuales en la universidad o otros perfiles de estudiantes que potencialmente podríamos tener. Bueno, eso suena fantástico, pero yo pregunto, yo siempre hago preguntas malignas. ¿Cuál es la cara negativa? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que es complicado para salir adelante con un lab a nivel de diseño y creación? Yo creo que el principal problema, y fíjate que no es tan perversa la pregunta, porque es una pregunta que nos hacemos a diario, es cómo ser un polo a tierra y que nuestra gente entienda lo que es un laboratorio. Porque digamos que nosotras dos que hemos estado formadas en ámbitos del diseño y de la creación, pues digamos que entendemos a grosso modo que es un laboratorio independientemente de cuál sea su naturaleza. Pero cuando estamos hablando ya de otras áreas del conocimiento, puede que se diluya un poquito ese conocimiento. Pero digamos que tal vez el gran problema que podríamos llegar a tener es entender con mucha fidelidad lo que se intenta desarrollar en un laboratorio, independientemente cuál sea, obviamente me corresponde hablar del Tadeo Lab, pero sé que pasa en la mayoría de laboratorios, porque ven a la gente cacharreando con cosas, de pronto reutilizando basura, electrónica o no electrónica, y cosas de ese estilo, y como que la gente no lo entiende muy bien. O sea, piensa que solamente se está desarrollando ese tipo de conocimiento, digamos como de reciclaje o cosas de ese estilo, cuando hay un montón de cosas alrededor de eso. Entonces es entender un poco la experimentación por fuera del laboratorio, que es lo que también me parece importante, y es entender que nosotros estamos experimentando todo el tiempo. Entonces, como tú lo mencionabas en tu presentación mía, una de las cosas que a mí más me interesa investigar es la mente humana. La mente humana solamente puede guardar conocimientos cuando hay un proceso de experimentación de por medio. De resto no hay ninguna posibilidad de que retengamos un conocimiento. Entonces, la función social de un laboratorio está en el laboratorio, pero no solamente allí. También hay que llevarlo afuera, y hay que entender que el laboratorio, y experimentar con la fuente del saber, con lo que estás aprendiendo, se hace muy necesario para darle una cara real al asunto. Por tanto, diría que el lado negativo del laboratorio es que existe una tendencia a minimizar el proceso de experimentación que se desarrolla en este o en cualquier laboratorio, y eso hace, lógicamente, que las personas piensen que son espacios en donde eventualmente se puede estar perdiendo el tiempo o se puede estar haciendo cosas poco trascendentes. Entonces, yo cierro la pregunta que me haces con una frase que dije antes. La única manera de poder aprender a profundidad algo es experimentando. Si no hay laboratorios, no hay experimentación, y si no hay experimentación, no hay aprendizaje. Entonces, es una naturaleza de una universidad. Claramente, y fíjate que hay algo bien interesante. Yo aquí que pienso como en 800 cosas con cada persona con la que tengo la oportunidad de dialogar, pensaba en cuánto a veces los padres, madres y padres, sentimos que cuando los niños están experimentando cosas, están en laboratorios, están perdiendo el tiempo. Pero, ¿por qué no le están dictando clase? ¿Cómo así que no está haciendo cosas? Me acuerdo que hace poco llegó mi hijo a decirme, mamá, yo como... A mí me encanta mi colegio porque no vemos clases. Y me pareció bien bonito, pues, un niño pequeño, que para él el hecho de estar en su colegio, casi todo el tiempo están fuera del aula, ¿no? Están en el bosque, están cavando cosas, están recabando, hacen cupcakes para vender, en la clase que nosotros conocemos como matemáticas, y el mismo niño siente que no está aprendiendo, que no está en clase, porque no está con un cuaderno en la mano sumando y restando, sino porque está afuera cobrando por cupcakes con monedas imaginarias, ¿no? Entonces, siento que esta noción de que la experimentación puede ser una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una manera de aprendizaje, creo yo, muy, muy contemporánea, y mucho más cercana a lo que estamos viviendo ahorita, no solo se da acá en la Tadeo, sino se da en general, en el nivel educativo. ¿Tú crees que definitivamente los laboratorios deberían expandirse a los procesos educativos en general, como algo mucho más abierto? Pues mira, esta es una opinión supremamente personal, obviamente, pero yo creo que el laboratorio es el principal lugar en donde se puede generar un nivel de interacción con el saber. Si lo expandimos como tú lo planteas, tenemos la gran posibilidad de aprender de cada cosa que hagamos en nuestra vida, y cuando desarrollamos esa perspectiva, es cuando podemos llegar a ideas tan novedosas como las que están moviendo el mundo hoy en día, la inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas, el criptoarte, y cosas de ese estilo, que son netamente procesos de experimentación y error tras error y error tras error. En el conocimiento tradicional, en el conocimiento, llamémoslo transmisionista, hay un error, digamos, como que se presentaba con mucha frecuencia, y es que tal cual, o sea, lo que se evaluaba era la fidelidad de la idea que planteaba el profesor o profesora en la manera de poderlo apropiar por parte del estudiante. Hoy en día, estamos buscando modelos absolutamente distintos, porque lo que intentamos identificar en nuestros estudiantes, y no hablo solamente de nosotras, que estamos trabajando en áreas del diseño y la creación, sino en cualquier área del conocimiento, es cuál es el diferencial de ese estudiante en un momento determinado. Y ese diferencial solamente se puede encontrar cuando el chico o la chica se está equivocando. Cuando el chico o la chica hace procesos de experimentación y va logrando avances que le permiten entender mucho más a fondo su mundo, eso empieza a ser muy importante en los procesos de formación. Y como tú bien lo decías, si lo llevamos o lo trascendemos hacia la educación infantil básica o vocacional, ahí tú puedes entender por qué empiezan tantas personas a motivarse por distintos elementos que no son tan tradicionalistas como ser abogado, médico, o incluso, digamoslo claramente, diseñador o diseñadora. Entonces, cuando estamos hablando de estos propósitos, los chicos o las chicas empiezan a tener un mundo distinto en el cual empiezan a focalizar alternativas en donde ellos se reconocen y donde ven posibilidades de llevar a cabo una actividad social para un beneficio económico, por supuesto. Entonces, creo que todos estos procesos de experimentación van mucho más allá de simplemente un laboratorio y van mucho más focalizados en darnos cuenta que podemos llevar nuestro laboratorio como parte de nuestra vida y eso nos haría aprender muchísimo más de las cosas que desarrollamos en la cotidianidad. Me encanta. Me encanta pensando un poco en un lema de vida, ¿no? Como vive experimentando. La vida es un laboratorio. Está bonita. Voy a ponerle una camiseta. Bueno, Dea, yo me podría quedar hablando contigo mucho más, pero tenemos como unos tiempos para cada episodio y quisiera antes de cerrar que nos cuentes cuáles son esos planes a futuro que tú ves en Tadeo Lab, ¿no? Ese futuro inmediato para Tadeo Lab. Bueno, Tadeo Lab tiene muchas ideas, digamos como que vamos desarrollando paso a paso para no saturar, digamos, como el funcionamiento general de toda la universidad. Pero ahorita la Vicerrectoría Académica está en un proceso de evaluación de todos los procesos de lectividad con el propósito de optimizar la oferta de lectividad. Entonces, tal vez, internamente, uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que vamos a revisar junto con la Vicerrectoría y las decanaturas todos los procesos de lectividad para ver qué pertinencia hay que algunas de estas asignaturas las adopte, digamos, el Tadeo Lab y puedan brindarse como una oferta transdisciplinar en toda la universidad. Un segundo proyecto que a mí pues me emociona mucho, siempre me emociona trabajar con comunidades, es poder llevar a cabo trabajo con distintas organizaciones del Estado. Hemos trabajado, ahorita estamos cerrando un proyecto que hicimos el año pasado y al principio de este que fue Bogotá es más con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en donde tuvimos la maravillosa oportunidad de beneficiar a una serie de personas que se formaron en unos procesos de creación en industria cultural y creativa para permitirles dar una serie de focos distintos y de modalidades distintas de ingreso. Entonces, poder asentar un poco ese conocimiento y llevarlo a otras áreas a mí me parece supremamente importante. Y como un tercer proyecto que te puedo adelantar es empezar a fortalecer en procesos metodológicos a profesores y profesoras de la universidad con el propósito que el diseño un poco empiece a permear pues ya sabemos que la Universidad Jorge Tabelosa no es la Universidad del Diseño en Colombia y desde ese punto de vista que empiece a permear otras áreas del conocimiento para que a través de metodologías o de métodos propios del diseño se pueda empezar a hacer una estructura de funcionamiento y de creación y de seguimiento a proyectos. Pues acá sabemos que proyectos como el Design Thinking de Tim Brown pues nació en una escuela de negocios no en una escuela de diseño y justamente eso pues es lo que nos hace pensar un poco que deberíamos tener un segundo aire del pensamiento en diseño en búsqueda de generar una construcción de sentido más de tipo multidisciplinar en la universidad que permita crear nuevos proyectos y nuevas estrategias en función del diseño. Súper. Definitivamente antes de cerrar me gustaría que nos cuentes para aquellos que hacen parte de la comunidad Tadeo cómo pueden entrar en contacto con Tadeo Lab y para nuestra audiencia en general si quedan interesados en estos temas cómo podrían contactar a Tadeo Lab o contactarte a ti. Claro que sí. para los estudiantes o profesores que estén interesados de alguna manera a llevar iniciativas o a inscribirse en asignaturas del Tadeo Lab en la oferta académica van a encontrar muy fácilmente porque todas las asignaturas se llaman Tadeo Lab y tienen el nombre de la asignatura como tal o se llaman Conexos y tienen el nombre de la asignatura como tal. Entonces en cualquiera de estos dos ámbitos cuando se trata de algo académico. Cuando quieren contactarnos desde afuera organizaciones empresa privada o cualquier persona que quiera tener algún contacto con nosotros que últimamente hemos tenido muchos colegios interesados también en nuestro en nuestro trabajo con niños y niñas pueden escribirnos a Tadeo Tadeo Lab arroba utadeo.edu.co Perfecto lo pondremos en las notas en la descripción del episodio con el link que tenemos en la página y también pues con los datos de nuestra invitada para que la gente pues pueda entrar en contacto con este proyecto tan interesante que siempre hemos indagado y observado desde el observatorio. Gracias Dea. A ti muchísimas gracias por la invitación un abrazo y un saludo especial para todas y todos. Para finalizar es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todas aquellas personas que escuchen este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño y creación y creación. ¡Gracias!